bueno estamos aquí en rincón nos vamos de excursión para cabo cabrón ya ustedes saben 500 horas caminando velo ahí atacó se va bueno aquí estamos en la mitad del camino señores llevamos 80 minutos caminando entre loma y loma y ya tú sabes nos paramos a beber unos coquitos y que siga la ruta y que siga ahí está coco cansar pero ella sabe y 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 después de terminar de bañar de bañar de bañar un poquito un poquito un poquito así mismo y